Miren amigos, aquí vamos a entregar el proyecto Kelso, hasta hoy pude venir la persona a probar aquí un milenio rengato, aquí como les digo nos viene a visitar mucha mucha gente, de diferentes estados de la república, vienen muchos camiones, aquí es una parte de lo que es el jardín, se paran muchas muchas autobuses, igual aquí están varios tianguis donde también nos viene a visitar, los invito a que vengan y nos visiten aquí a Oriangato, la verdad un pueblo muy bonito, hay de todo miren, hay comida, hay baños, hay hoteles, y lo principal pues lo testil, lo que es ropa, aquí pueden venir a vestirse de lo que ustedes quieran, hay ropa para toda la familia, desde bebés hasta adultos mayores, eso es algo de nuestro pueblo miren, espero les guste el video y denle like. Hoy es un día de plaza aquí miren, el martes y el lunes en la noche es día de plaza, vienen nos visitan los autobuses y mucha gente de fuera a venir a comprar. Beso, un día, saludos. Beso, un día, saludos.